Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Carmen Martínez, soy asesora regional de salud mental y uso de sustancias de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud aquí en las Américas. Y quisiera darles la bienvenida a este webinar. Es realmente un placer contar con la presencia de todos ustedes. Como saben, este webinar que vamos a tratar en el día de hoy sobre habilidades psicosociales básicas, pensado sobre todo en el personal que está en primera línea de respuesta en el COVID, pero sin embargo son habilidades que van a podernos ser muy útiles en cualquier otra situación posterior. El webinar está inscrito dentro de toda esta serie de webinars que hacemos todos los viernes a la misma hora desde la OPS, desde la Unidad de Salud Mental para Latinoamérica y pretende darnos algunas herramientas, alguna guía y consideraciones para poder hacer frente a las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la pandemia de COVID en cada uno de los países, en cada una de las localidades. El día de hoy tratamos el tema de habilidades psicosociales básicas que parte de esa guía que se ha desarrollado desde el Comité Interagencial y en concreto desde el Grupo de Referencia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, que es un grupo que lo forman numerosas organizaciones internacionales y nacionales que tratan el tema de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Y ha sido ese esfuerzo conjunto que nos da ese marco tan útil, sencillo y al mismo tiempo muy práctico para poder estar aplicando estas habilidades que esperamos que sean muy útiles. Yo, el único comentario antes de pasarle la palabra a nuestra ponente, a María Jovanovi, que ahora enseguida estaré presentando. Solo quería hacer un comentario muy general sobre, pensando en el curso de las herramientas, de los webinars que hemos estado realizando, y si recuerdan, algunos de ustedes estuvimos abarcando el tema de la primera ayuda psicológica como una herramienta útil con una serie de adaptaciones que también se han consensuado para la aplicación durante el contexto de COVID-19. Y en ese sentido, las habilidades psicosociales básicas son totalmente complementarias. Van a ver que muchas de estas habilidades en realidad están contempladas dentro de la primera ayuda psicológica. Sin embargo, es como un marco más amplio de referencia. Estas habilidades pueden utilizarse en cualquier situación, digamos, en la que una persona esté sufriendo, esté mostrando angustia o estrés. Y en el caso de la primera ayuda psicológica, que es más una intervención puntual, más que estas habilidades que pueden utilizarse en diferentes situaciones, está mucho más centrada en la situación de crisis de una persona. Por lo tanto, son complementarias y siempre es útil tener en cuenta en función de las necesidades, que sería lo más útil aplicar. Bueno, como saben, siempre vamos a hacer esta presentación y después daremos todo un espacio para discusión, para preguntas y comentarios entre el público. Les invito a que utilicen el chat, así como estaremos intentando dar alguna palabra también para compartir y escuchar sus aportes y sus preguntas. Sin más, comentarles que presenta María Giovanovi, con mucho gusto, quien es psicóloga y comunicadora social argentina, especialista en salud social y comunitaria y también en emergencias y desastres. María forma parte del equipo de respuesta regional de emergencias y desastres de salud mental y apoyo psicosocial de la OPS OMS y ha ejercido numerosos cargos, tanto en el ámbito público como privado, así como también en el académico. Así que es un placer darle la palabra. Adelante, María, muchas gracias. ¿Allí me escuchan? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Ya buenos mediodías para quienes estamos en la parte más austral de las Américas. Es un gusto realmente compartir esta presentación. El valor que tiene esta guía de habilidades psicosociales básicas, como bien decía Carmen, es que al igual que la guía de PAP para trabajadores de campo, al igual que la guía EDAN de salud mental para hacer un primer diagnóstico de situación, al igual que la matriz de respuestas mínimas para ayuda humanitaria, son elementos validados de amplio alcance, con los cuales podemos ir a Argentina, a Honduras, a Colombia, a México, y saber que todos podemos disponer de un recurso en común y nos podemos entender. Saber que tenemos un plan en medio de una situación de desastre siempre es muy tranquilizador. Bien, vamos a pensar entonces, teniendo en cuenta este valor que tiene la guía, que entre sus fortalezas podríamos destacar, es un instrumento sencillo. Y en situaciones de tanta complejidad como una pandemia, no hay que desdeñar lo simple. Saber que tenemos un recurso práctico, un protocolo que nos va a ordenar y que nos permite hacer un diagnóstico de situación, ir a hacer capacitaciones rápidas para trabajadores que tienen que salir al territorio. Y en este caso, además, el territorio se nos ha ampliado. También el territorio son las acciones remotas, las acciones telefónicas. Bueno, ¿quiénes pueden usar esas habilidades psicosociales básicas? Integrantes de equipos de salud, por supuesto. Trabajadores de la primera línea de respuesta, aquellos trabajadores de la seguridad, trabajadores que son rescatistas en las primeras líneas de respuesta, trabajadores de servicios esenciales, quienes proveen alimentos, quienes trabajan en comedores, docentes que en distintos lugares del mundo y con distintos recursos, en algunos casos muy limitados, están haciendo esfuerzos enormes por seguir el contacto con sus alumnos, por seguir sosteniendo una red de apoyo psicosocial. Trabajadores que brindan servicios funerarios, trabajadores de farmacias, de correos, etcétera, etcétera. Integrantes de la comunidad toda, líderes de equipos. Bien, decíamos que este instrumento entonces es sencillo, es de amplio alcance, porque todas estas personas pueden servirse de esas habilidades para, bueno, brindar un apoyo a quienes lo necesitan en este momento. Y también podemos decir que es una herramienta flexible. Esta flexibilidad es otra de sus fortalezas, porque depende a quién esté orientada a la capacitación, vamos a poder profundizar en uno o en otro aspecto. Sí, vamos a poder hacer el foco en diferentes cuestiones. ¿Y cuáles son las habilidades psicosociales básicas a las que hace alusión esta guía? Bueno, habla de interacciones diarias, habla de apoyos prácticos, de apoyo emocional, de cómo todos estos apoyos tenemos que brindarlos en dispositivos adecuados a situaciones específicas, que luego veremos cuáles son. Y también comienza hablando de la necesidad del autocuidado y del bienestar propio, lo cual no es para nada un tema menor, lo sabemos, ¿no? Como esta pandemia lo pone de relieve. Sabemos que estamos viviendo una situación sin precedentes, un estado de excepción único, un estado de excepción que era inimaginable, irrepresentable para todos nosotros, y que ese estado de excepción paradójicamente se nos ha vuelto regla general en nuestras vidas. Bueno, ¿cómo no estar afectados? ¿Cómo nuestras emociones no van a estar trastocadas por una situación de este orden? Y entonces, decíamos en una de las primeras reuniones que tuvimos con compañeros del equipo regional de respuesta, ¿cómo podemos pensar que además de la necesidad de un equipo de protección personal para no contagiarnos, también necesitamos un equipo de protección personal en términos de nuestras emociones, ¿no? Un equipo de protección personal de SMAP. Bueno, este recurso tal vez viene a ayudarnos en este sentido, a formar parte de esa valija de herramientas en las que nos podemos servir. Y cada uno de ustedes, cada una de las personas a las que ustedes capaciten, de sus alumnos, de sus compañeros de equipo, si justamente hacen uso de esas herramientas de la comunicación, de esas herramientas básicas de interacción, podemos hacer la diferencia. Podemos hacer que las personas se sientan apoyadas, cómodas, menos sufrientes en esta situación. Decíamos que una de las características de esta guía, y que me parece interesante remarcar, es que empieza por el propio bienestar. Ustedes saben, porque conocen los manuales de emergencias y desastres, que muchas veces en las capacitaciones, el cuidado de los equipos queda como al final, en un lugar un tanto periférico, ¿no? Un tanto marginal. Además, también tenemos que cuidarnos nosotros. Bueno, aquí está invertido. Empieza por señalar que para ayudar a otros, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Esta pandemia, con sus niveles exponenciales de contagiosidad, lo pone dramáticamente de relieve. Hemos visto, bueno, compañeros, vemos compañeros que están desgastados, suicidios de profesionales de la salud. Entonces, es necesario tener en cuenta estas premisas simples. La guía utiliza la metáfora del automóvil y la metáfora del maratón, ¿no? Estamos corriendo una carrera de maratón de largo aliento, de resistencia. No es una carrera de velocidad. Entonces, nuestro tanque tiene que estar lleno de buen combustible para poder llegar a la meta, que además no sabemos cuándo esto va a terminar o de qué manera. En todo este escenario, estas sugerencias, es interesante. Yo no voy a leer el PowerPoint, literalmente, cada una de las sugerencias son sencillas, son de amplio alcance, como decíamos al comienzo. Pero es interesante que esto se plantea, no como un imperativo, no como indicaciones que hay que cumplir de la 1 a la 10, sino como aquellas que para cada uno sirvan en determinadas circunstancias. Y sabemos que, bueno, no son recetas de cocina, pero son sugerencias muy valiosas, de amplio alcance, consensuadas por organizaciones internacionales, que quienes trabajamos en la emergencia conocemos su utilidad. Como la actividad física, como la actividad física motora repetitiva, el establecer pausas, el hacer buenos lazos con nuestros compañeros de equipo. Fíjense que se habla de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social en esta pandemia. Es fundamental ver cómo podemos sostener lazos, reducir consumos nocivos, conectarnos con el arte para reintegrar nuestras emociones disociadas de un modo más saludable, conectarnos con nuestras mascotas, con nuestras plantas. Cómo estas cosas que por ahí parecen hasta banales, está debidamente probado, que son fundamentales para metabolizar, para procesar los efectos nocivos fisiológicos de la alerta que nos produce estar trabajando en situaciones de estas características. De esas hormonas del estrés sostenido, que si no hacemos nada al respecto de todas estas sugerencias, quizás nos podrían enfermar. Bien, entonces decíamos que son indicaciones simples, sugerencias o directrices fáciles de llevar adelante, pero a veces el sentido común, las cuestiones básicas, se pierden en una situación de emergencia y desastre. Por ende, tenerlas protocolizadas en una guía, saber que si son habilidades, bueno, puede ser que algunos seamos más habilidosos que otros para determinadas cuestiones, pero si son habilidades, podemos aprenderlas, podemos practicarlas, podemos entrenarlas. Y de alguna manera nos hemos acostumbrado en este tiempo, en estos meses, a que muchas cosas incluso se pueden entrenar de manera virtual. Y esta plasticidad, esta capacidad de adecuación que tienen las herramientas de amplio alcance, como esta guía, nos permite que, por ejemplo, podemos hacer ejercicios de role playing, o ejercicios de respiración, o alguna pequeña simulación, incluso con esta modalidad virtual. Entonces, las interacciones diarias abarcan fundamentalmente el apoyo para que las otras personas se sientan cómodas, y lo que llamamos escucha activa. Respecto de lo primero, también hay una serie de indicaciones respecto de lo que hacer y de lo que no hacer. Tampoco me voy a detener a leer cada uno de los puntos, pero abarcan desde la presentación, digamos, de cómo ponemos el cuerpo, la mirada y la voz ante el otro, y cómo podemos establecer algunas formas de adecuación ante las nuevas cuestiones del intercambio social que de alguna manera nos impone la pandemia. Porque no es lo mismo estar en presencia, mirando a una persona a los ojos, que nos escuche claramente, que estar detrás de un equipo de protección personal. Esta situación de estar los equipos de salud pertrechados, como si estuviesen en una película de ciencia ficción, de esas donde veíamos estas grandes amenazas biológicas, dicen los compañeros de salud a veces, ni siquiera nos reconocemos entre nosotros mismos, cómo humanizar en este sentido la interacción con los pacientes. Bueno, hemos visto que enfermeros, médicos, distintos integrantes del equipo de salud, por ejemplo, han optado por el recurso de, que como lo sugiere la guía, de poner una fotografía en nuestro equipo de protección personal, delante de nuestro mameluco, de nuestro camisolín, o el nombre, la mascarilla, ¿no? Es decir, soy María, su enfermera, su psicóloga, con una carita, por ejemplo, han dicho nuestros compañeros de salud que ha dado muy buenos resultados para la interacción más humanizada con los pacientes. Aquí habla de qué cosas podrían hacer sentir incómodas a las personas. Y en este sentido, hay algo muy importante, que es nunca dar por sentado. No tenemos que dar por sentado que las otras personas se sientan incómodas, que sabemos que estamos allí para ayudarlos, que saben de qué se trata nuestra función y profesión. Todas estas cosas, en una situación de emergencia y desastre, o en una situación sostenida, como es la pandemia de alto estrés, siempre hay que aclararlas. Es un buen punto de partida. Bien, decíamos que también se valoran las habilidades de la escucha activa. Todos sabemos de qué se trata la escucha activa. La disponibilidad para escuchar a las personas es algo que, del otro lado, nuestros interlocutores, los destinatarios de nuestra tarea, inmediatamente registran. Piensen en las comunicaciones telefónicas. Quienes hacen comunicación telefónica profesional estudian un concepto que se llama la sonrisa telefónica. Pruébenlo con ustedes mismos. Vean que si están sonriendo, su voz se escucha distinta. Va a ser más clara, más relajada, más invitadora para que el otro pueda expresar lo que siente de forma relajada y sincera. Bien, entonces, esa disposición a escuchar, que inmediatamente se nota, incluso cuando no tenemos de frente a nuestro interlocutor, y solo nos llega una voz al teléfono, es fundamental. Y a veces una persona que está bajo estrés no se puede escuchar. El hecho de que un interlocutor le repita de manera pausada aquello que está diciendo, ayuda a ordenar el discurso, ayuda a ordenar las prioridades. Resumir al final de la conversación qué es lo que se entendió, ayuda a establecer prioridades, a identificar realmente cuáles son los problemas. Hay algunos recursos simples que están en los anexos de la guía, que son, por ejemplo, los círculos de control. Esto es aplicable tanto para nosotros mismos como para las personas que asistimos o con quienes interactuamos. En el círculo central, de manera gráfica, podemos ubicar aquellas situaciones sobre las que sí podemos tener injerencia y control. En el otro círculo, todas aquellas situaciones que también nos preocupan en el círculo externo, pero sobre las cuales no tenemos control. Ver esto, que parece tan obvio, de manera gráfica con una persona que está en una situación de estrés, a veces ayuda a ordenarlo. Al igual que otro de los recursos que plantea es el planificador de rutinas. Bien. Apoyar a otros con la escucha activa. Sabemos muy bien que no solamente importa lo que se dice, sino cómo se lo dice. Y que en una situación de tensión, las personas registran a veces muchos más los gestos de ayuda sencillos, la comunicación corporal, que todas las palabras o el discurso racional que uno intenta establecer. Entonces, hay que usar frases de apoyo, validar los sentimientos del otro. Nunca decir, no, esto que le está pasando no es para tanto. Si para la persona es para tanto, pues entonces, como esto es singular, es subjetivo, bueno, tenemos que validar sin establecer juicios de valor que esto es auténtico, legítimo, y hay que tratarlo. También, en nuestras culturas, dar las condolencias cuando hay una situación de pérdida, es algo que es bien valorado. Respecto del lenguaje corporal, siempre ver cómo ponemos la voz, cómo ponemos el cuerpo, ¿no? Y tenemos que revisar estas cuestiones, decíamos, ¿no? Porque el distanciamiento social hace que la calidez no pase ya por dejarnos tomar por un abrazo o por tomar a una persona de la mano o del hombro. Entonces, bueno, ¿qué nuevas formas de interacción pueden demostrar empatía desde el lenguaje corporal? Bien, respecto de cómo adaptar estas interacciones de la escucha activa a la escucha telefónica, justamente siguiendo todos los pasos que hemos ido describiendo, a partir de una presentación clara, a partir de tratar de disipar cualquier tipo de distorsión o malentendido en la comunicación, normalizando los silencios. A veces tendemos a rápidamente llenar con palabras los silencios porque los silencios suelen ser angustiosos, también para quien está brindando ayuda. Bueno, tratamos de normalizar los silencios y saber que los intervalos a veces son necesarios para que la persona pueda hacer su catarsis, para ayudar al otro a pensar. A veces también está bueno, es interesante sugerirle al otro algún software de video si es que la persona se siente más cómoda y más cercana viéndonos en esa interacción. Muchas veces lo que las personas necesitan, tal como hemos aprendido, como son lecciones aprendidas de otras pandemias, como la epidemia de ébola o la pandemia H1N1, que la información es el insumo estratégico cooperativo clave que es fundamental digamos las acciones de comunicación porque en las cuestiones del contagio inciden las representaciones sociales y culturales. Entonces hay que proporcionar información adecuada. Nosotros sabemos que siempre tenemos que tener nuestro recursero actualizado y cuando le brindamos al otro un recurso tenemos que asegurarnos de la accesibilidad de ese recurso. no es solo tener una guía de instituciones sino saber que la persona realmente ha podido llegar a esa ayuda que estamos intentando tenderle. Bien, otra de las cuestiones que se plantean aquí es el tema de los seguimientos. Trabajando en situaciones de emergencias y desastres les puedo asegurar que es de muchísima utilidad hacer digamos consensuar con las personas una forma de seguimiento. si la persona da su consentimiento para ser llamada es importante también el tema de las herramientas de registro. Si las personas a las cuales asistimos decíamos dan su consentimiento para ser nuevamente contactadas en un periodo regular realmente podemos pesquisar en el mediano y largo plazo cuáles han sido los efectos de la pandemia y de nuestra intervención y muchas veces nos encontramos que las personas han podido justamente identificar nuestra intervención como valiosa incluso intervenciones muy breves telefónicas de apoyo en los momentos agudos y también a veces nos encontramos que algún porcentaje de las personas a las cuales recontactamos tienen alguna necesidad especial o algunas de las reacciones esperables han devenido en un padecimiento mayor y es necesario derivarlas a un seguimiento especializado para estas cuestiones sirven los seguimientos dentro de los apoyos prácticos decíamos bueno la guía nos indica tanto a personal de especialistas como principalmente a quienes no son especialistas manejos sencillos cómo ayudar al otro a hacer pausas hacer intervalos para reflexionar cómo ir revisando cuáles son sus recursos y cómo poder elegir alguno de estos recursos para actuar en consecuencia y cómo ayudar al otro también a tener un plan B ustedes saben que siempre en emergencias es importante sentir que tenemos un plan B y un plan C para no quedar tomados por la impotencia la incertidumbre y la frustración que a veces nos provoca trabajar en estos escenarios tan difíciles respecto del apoyo emocional que decíamos es otra de las habilidades en las cuales hace foco la guía bien además de las habilidades de escucha comunicación apoyo práctico proporcionar sugerencias para que la persona pueda encontrar sus propias soluciones y revisar sus recursos hay quienes van a estar seriamente angustiados personas con reacciones esperables más agudas y en la guía se nos marca digamos cómo identificar a las personas que están experimentando estrés de manera muy sencilla de manera que todos puedan entender que vamos a tener reacciones emocionales reacciones comportamentales y físicas fíjense algo importante que solemos repetir bastante en salud mental en situaciones de emergencias y desastres que hablamos de reacciones y no de síntomas psicopatológicos no psicopatologicemos y no psicologicemos una situación como la pandemia lo que las personas tienen son reacciones emocionales si alguien está con insomnio o con hipersomnia no quiere decir que está deprimido o que está maníaco no hablamos de trauma a priori recién en el mediano o largo plazo vamos a poder revisar para quienes algunas de estas reacciones han de venir un síntoma que amerita ya un tratamiento especializado pero es importante normalizar las reacciones de las personas y saber que son absolutamente esperables sentirse triste molesto con miedo con momentos de terror sentirse frustrados irritables más agresivos sin motivación con problemas osteoarticulares con cefaleas con problemas gastrointestinales bueno todo esto es parte de lo que nos pasa en cualquier situación crítica a cualquiera de nosotros bien entonces respecto del apoyo emocional las mismas sugerencias que decíamos que son útiles para nuestro autocuidado también podemos trabajarlas con las personas a las que estamos asistiendo con nuestros interlocutores en la tarea que tengamos desde actividad física actividad creativa alguna digamos a ver una serie cualquier cuestión que a la persona la calme y pueda sacar el foco de esa situación angustiosa en la que siente que está atrapado pero también aquí en la guía nos dice cómo podemos identificar quienes están seriamente angustiados esto que también para nosotros de salud mental es casi una obviedad bueno para quienes están del otro lado y son trabajadores de la primera línea de respuesta es útil hacer esta suerte de triage de salud mental ustedes saben que el triage de salud mental en situaciones de emergencias no es un triage psicopatológico justamente es un triage más psicosocial que considera por ejemplo cuáles son las redes de las personas porque si alguien tiene un padecimiento mental pero está contenido tiene una buena red está integrado a su comunidad tal vez no esté en una situación especial vulnerable o de riesgo pero sí alguien que está solo alguien que está en situación de calle alguien que tiene reacciones decíamos de angustias severas como ser estar ansioso temeroso alguien que está con ideación de autolesiones alguien que está experimentando una situación de violencia que está desorientado confuso con reacciones de sensaciones de irrealidad retracción extrema bueno son todas situaciones a las cuales será necesario atender de qué manera nos enseña esta guía que también esto es como de amplio alcance porque no necesariamente quien está al teléfono es un especialista pero sí tenemos que saber que si alguien tiene algunas de las reacciones que mencionamos antes nos tenemos que quedar en línea hasta lograr que la persona aminore ni sigue esa reacción asegurarnos de que esté acompañado asegurarnos de que si le dimos una indicación respecto de comunicarse con algún recurso de ayuda la pueda estar cumpliendo o haya alguien al auxilio que pueda asegurarnos eso sino en la misma comunicación tenemos que llamar un servicio de emergencias para que dé ayuda presencial nunca subestimamos las amenazas de suicidio ¿sí? entonces en principio siempre los que trabajamos en situaciones críticas decimos la seguridad de la escena para empezar a intervenir tenemos que saber que es una escena que no presenta riesgos para nosotros mismos y para los demás después todas las habilidades de escucha y comunicación que reiteramos abarcan desde una presentación clara no nunca respondemos a las agresiones a la violencia verbal del otro porque tenemos que saber que esas son reacciones esperables también por lo que a la persona le está pasando que no es hacia nuestra persona esto es importante a veces enseñárselo al personal de primera respuesta que siente que con todo el trabajo y con todo el esfuerzo que está haciendo la otra persona además lo agrede bueno saber que no es en contra nuestro son reacciones normales esperables usamos las habilidades de escucha pedimos damos algún tipo de apoyo práctico tratamos justamente darle la información que la persona necesita pero a veces no tenemos la información que la persona necesita no tenemos la respuesta que el otro espera hay diferentes maneras de ayudar al otro a recuperar el control decíamos que los ejercicios de respiración son muy potentes incluso podemos entrenarnos para ofrecerlos de manera telefónica que alguien controle el ritmo de su inspiración y de su exhalación dentro de una situación en la que no puede controlar nada que pueda controlar esa variable quizás ya le ayude a recuperar algo de la dimensión del control interno y sentirse menos temeroso siempre que tenemos información aunque sea información crítica aunque sea una mala noticia como las malas noticias no mejoran en el transcurso del tiempo hay que brindar esa información de forma clara fehaciente confiable estableciendo un feedback para ver si la persona nos está entendiendo nunca dejar a la persona sola si estamos haciendo una intervención presencial y por alguna razón tenemos que dejar a la persona tenemos que asegurarnos que alguien un familiar un compañero nuestro del equipo alguien de la comunidad se quede acompañando a esa persona porque quien desde el punto de vista del triage quizás es un verde alguien que está fuera de peligro si lo dejamos solo puede transformarse nuevamente en un amarillo decimos o sea en alguien que está nuevamente bajo peligro y si con esta cantidad de acciones no hemos logrado que la persona mitigue esa sensación de angustia de desesperación severo remitirla a un servicio especializado y también pedir ayuda a nuestros compañeros de equipo compartir esto la cuestión de pensarnos trabajando en equipo en una situación como la que atravesamos es fundamental quienes van a requerir apoyos adicionales apoyos adicionales con esto me refiero a diversos dispositivos específicos que ya hay en cada uno de sus lugares seguramente o que hay que adecuar a las circunstancias de pandemia bueno niños niñas adolescentes y sus cuidadores hay quienes van a requerir apoyos específicos por las características de su momento vital porque son grupos llamados colectivos vulnerables por las características de ese momento que atraviesan como personas mayores adultos mayores que tienen dificultades de memoria pero también hay personas en condiciones de inequidades sociales previas o personas que están en condiciones de encierro de aislamiento privadas de su libertad personas que están en hospitales monovalentes en hogares migrantes refugiados personas en situación de calle tenemos que repensar los dispositivos como en cada uno de los lugares se está haciendo y readecuarlos a esta situación también desde el punto de vista de la salud mental dice aquí personas que pueden tener dificultades habituales en el acceso a los servicios como las personas migrantes e indocumentadas personas que sufren violencias esta situación de pandemia uno de los desafíos es cómo trabajar las violencias por ejemplo los maestros en las interacciones virtuales con sus alumnos que son las posibles para cada quien con los recursos que en cada lugar se cuentan a veces están pesquizando situaciones de violencia intrafamiliar y bueno es un desafío ver cómo cómo se abordan después de estas cosas que se pesquizan en esta interacción bien personas que pertenecen a minorías personas que integran colectivos como LGTBQ mujeres embarazadas personas con problemas crónicos de salud personas con enfermedades no transmisibles pero que necesitan medicación permanentemente y en este momento no están pudiendo acceder verán que la OMS habla de discapacidades psicosociales esto es discapacidad más estigma ¿no? bueno a ver son múltiples las situaciones este su listado que van a requerir dispositivos específicos la guía no ahonda en esto no profundiza en esto pero si es esta área de los especialistas depende del área en que trabajemos ocuparnos de estas cuestiones bueno con estas directrices básicas cierro entonces la ponencia tratando de respetar los tiempos que establecimos dejando un espacio abierto para que puedan contarnos sus experiencias o hacer sus preguntas les deseo una buena tarea en esta maratón de largo plazo este cuídense mucho cada uno de ustedes son valiosos para esta tarea así que bueno estas herramientas nos ayudan también nos ayuda estar en red estar conectados de alguna manera esta situación de pandemia refuerza el valor de los lazos el valor de lo colectivo así que bueno en principio entonces le doy paso a Carmen a Andrea para que retomen el intercambio muchas gracias muchísimas gracias María por esta exposición tan clara yo creo que nos has podido aportar esos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta y que son muy ricos y ahora pasaríamos a poder hacer algo de discusión de preguntas y comentarios así que veo algunas manos alzadas también pueden utilizar el chat antes de dar alguna de las manos voy a empezar por leer una de las preguntas que realizaban en el chat Mireille Moreno decía ¿cómo orientar a la organización cuando en ciertos contextos no hay la capacidad inmediata para contar con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que también tiene miedo estrés y que igualmente corren el mismo riesgo de infectarse es una pregunta bien compleja que no creo que tenga una única explicación pero no sé María si quieres hacer algún comentario al respecto adelante María creo que estás con el teléfono con el micrófono ahí va decía que siempre siempre en una situación de emergencia y desastre incluso en países donde uno supone que están que están en mejores condiciones y en recursos con recursos suficientes se ha demostrado que siempre los recursos suelen ser insuficientes para lidiar con situaciones tan complejas y adversas ¿no? por ende bueno se hace con lo que se tiene a veces decimos bueno pero el equipo de salud mental solamente somos 10 y las personas a las que hay que atender son muchísimas bueno lo que tenemos que tratar es de centrarnos con los recursos que tenemos en lo que sí podemos hacer cómo orientar estas acciones bueno con lo que tenemos y priorizando un orden de problemas a cuáles podemos atender ¿no? y cómo potenciar a los líderes a los equipos de respuesta a las organizaciones de la sociedad civil a los recursos ministeriales cómo potenciar lo que hay para brindar la mejor respuesta a sabiendas de que va a ser insuficiente de que siempre está esa asimetría entre la demanda la necesidad y los recursos sí es como compleja la respuesta no sé si quizás Andrea o Carmen pueden aportar alguna otra idea bueno ciertamente es bien complejo y yo creo que nos apunta un poco a esa humildad también en esas actitudes también de apoyo a las personas que están en esos momentos de sufrimiento de estrés etcétera ¿verdad? creo que que como muy bien apuntaba María en el principio de su presentación el autocuidado es un elemento fundamental que muchas veces lo dejamos como eso último que uno tiene que acordarse y creo que el ejercicio de humildad entre lo que podemos realmente estar apoyando con los recursos limitados sabiendo que toda la parte tan importante de cubrir por ejemplo las necesidades básicas de sus apoyos prácticos etcétera muchas veces es realmente difícil poder llegar a estar cubriendo esas necesidades y nos hace de alguna manera también sentir en muchos casos un gran grado de frustración incluso ¿verdad? y de impotencia y yo creo que el darnos cuenta de esas limitaciones pero al mismo tiempo entender esa oportunidad tan importante de esas habilidades que pueden hacer la diferencia aun siendo un gesto muy sencillo muy básico ¿no? y creo que eso es aplicable para los propios colegas compañeros etcétera como para la persona que estamos intentando apoyar y eso te forma parte de la comunidad así que gracias por el por el aporte ahora daría la palabra a creo que la primera era la de Jorge Luis Sánchez adelante a ver si adelante Jorge sí buenos días adelante Jorge gracias gracias aquí estaba checando pero decía que tenía el nombre de esta febrita Jorge Luis Sánchez Apondo desde Juliacán Sinaloa México en el área de Cicina es un sistema de protección integral para niños y adolescentes felicitarla por esta magnífica disertación la verdad que el entrenamiento navidad en habilidades psicosociales es un entrenamiento permanente constante no sabemos qué va a pasar mañana entonces nos deja esa parte tan vulnerable de creer que ya lo sabíamos todo y de repente parece un raro y nos mueve todo el tapete yo quiero insistir en este aspecto me quedó muy clara la parte de las habilidades psicosociales cómo dar paso al acompañamiento y yo me quedo con una duda cómo considerar la importancia de las variables cognitivas de estos pensamientos de creencias en estas habilidades que como profesionales de la salud debemos ya poseer en cuanto a la experiencia y también en cuanto a la situación de las personas que encontramos ahorita ante un mensaje de una autoridad sanitaria que a veces no se entiende bien ya lo comprendimos y nos vamos todos hacia la calle y te dispara el piso de los contagios etcétera me interesó mucho me comprometo a dar un seguimiento perfecto al PRIACH en salud mental esto hay que estarlo alimentando constantemente nada más de una pregunta en base a esto yo como trabajador de la salud mental como profesional de la psicoterapia ¿cómo voy a trabajar mi propio concepto de psicotrama de todo el término de esto? ¿cuál es la parte si bien no viene establecido en la guía que estaba mencionando? ¿cómo trabajar en este acompañamiento y seguirle dando a la niñez y a la adolescencia que aquí deben en el mundo esa parte para fortalecer más el empoderamiento y ese proceso de resiliencia? Muchas gracias por el micrófono de salud y luego de Juliacán en la rueda María Bien un gusto grande al colega de México a ver te has referido a varios temas que son claves en una situación de pandemia ¿no? como nos ha enseñado el ébola donde las representaciones socioculturales los rituales que las personas tenían respecto de de los encierros de los ritos funerarios han tenido que ser bueno adecuados ¿no? las representaciones sociales espirituales las creencias los pensamientos es un aspecto a trabajar ¿no? tanto los propios ¿no? cuáles son los supuestos con los que trabajamos respecto de las personas porque eso va a incidir en las representaciones si nosotros suponemos que alguien que tiene una reacción esperable es alguien que está severamente traumado y no podemos entender el contexto socio-histórico la situación digamos la situación global de salud en sentido amplio vamos a tener un sesgo importante ¿no? otra de las cuestiones que has mencionado es la claridad en los mensajes ¿no? cómo los mensajes oficiales tienen que ser claros tienen que ser proactivos o sea tenemos que ir al frente con la información no podemos informar después de que las cosas sucedan y se armen una cantidad de rumores que vengan a aumentar la percepción de riesgo psicosocial y generen conductas inadecuadas imprudentes entonces este es un aspecto fundamental a trabajar por las gestiones de salud y por los comunicadores cómo brindar claridad en los mensajes mensajes uniformes consensuados fehacientes inequívocos respecto de los aspectos centrales y otra de las cuestiones a las que has hecho referencia tiene más que ver con la formación especializada ¿no? con digamos qué recursos o elementos tenemos cada uno desde nuestros marcos teóricos referenciales para luego trabajar con las consecuencias de eventos de estas características en tu caso con la población de niños niñas y adolescentes bueno sabemos que hay mucha formación especializada desde diversas ramas de la psicología del psicoanálisis de la psicoterapia para abordar ya aquellas situaciones que requieran de un apoyo sostenido en el tiempo quienes en el ese porcentaje pequeño de la población que en el largo y mediano plazo va a tener secuelas a partir de haber atravesado una situación en principio potencialmente estresógena potencialmente traumatizante y ese potencial realmente se transforme en una situación real para esa persona y allí bueno es importante siempre actualizar nuestras formaciones adecuarlas a los contextos revisar nuestros paradigmas revisar los efectos de nuestras intervenciones en el tiempo Muchísimas gracias por los aportes por ampliar este tema ahora voy a hacer una de las voy a leer una de las preguntas que estaban también en el en el chat Gabriela Zaldivia preguntaba ¿qué hacer con quienes al momento de llamar por teléfono de llamarles por teléfono caen en una verborrea no dando espacio para interrumpirle? Bien en principio tenemos que no interrumpirlo porque quizás la necesidad de esa persona es hacer esa catarsis exteriorizar todo su malestar y no pueden escuchar nada entonces bueno luego con una voz calma del otro lado que permita justamente hacer intervalo esto que a veces señalamos en las emergencias bueno en este momento usted no está bajo peligro lo estoy escuchando estoy intentando ayudarlo tratamos de ir estableciendo también desde el tono de voz acompasando con pequeñas pausas invitadoras de hacer ese intervalo eso que decíamos parar para poder reflexionar no es sencilla la atención telefónica realmente es todo un desafío a veces ser buenos escuchadores y buenos comunicadores pero para quien tiene esa verborrea catártica en principio hay que escucharlo y aunque nos demande mucho tiempo escucharlo y tenemos la línea saturada de otras personas que están necesitando ayuda en ese momento nuestro foco tiene que ser ayudar a esa persona y tomarnos todo el tiempo que haga falta gracias María creo que ha quedado muy muy claro vamos a seguir con la palabra que ha tomado Cintia Guayanes adelante a ver si puede yo dije que le iba a mandar un poco adelante Cintia lo escuchamos nos escucha Cintia yo creo que no se ha dado el micrófono abierto bueno vamos a le podemos intentar sino más adelante si no le podemos dar la palabra a Fiora Alcántara por favor hola hola me escuchan adelante la escuchamos ok que bueno primero valorar realmente el aporte de esta actividad me llamó mucho la atención comentaba a todo lo de discapacidad psicosocial y que me gustaría saber también cómo acceso a la guía quizás porque entré un poco tarde al webinar y no escuché la primera información me llamó mucho la atención que usted hacía referencia a una guía y me gustaría poder acceder a ella yo soy de República Dominicana Pior Alcántara y en relación a lo que planteaba la compañera o sea que aquí es un fenómeno muy común y me ha pasado en los procesos de acompañamiento telefónico eso o sea que las personas llaman y es una necesidad de expresar una necesidad de comunicar que hasta que no se dé proceso de ellos comunicar no puedo hacer ningún tipo de intervención posterior sin embargo esta necesidad de ellos comunicar es parte de la misma intervención que nosotros estamos haciendo en la de acogida inclusive de acompasamiento como usted decía entonces me quedo con la inquietud de la guía y agradecer de verdad muy valioso todos los aportes de esta actividad bueno muchísimas gracias Fior a ti si seguramente Carmen luego te va a indicar pero la idea es que estos materiales justamente sean materiales democráticos que estén subidos a la web y que todos puedan acceder al igual que la presentación es para ustedes si les sirve y orienta en algo alguna capacitación o algún trabajo bueno por supuesto que se los compartimos sí es importante este concepto que decías de discapacidad psicosocial donde lo que justamente se valora para hablar de ella es no solamente las condiciones en las cuales la persona está respecto de su discapacidad de su padecimiento sino el contexto si alguien está padeciendo estigma o redictimización o sea a una situación digamos previa se le suma una situación de discriminación bueno entonces hablamos de una discapacidad psicosocial y las intervenciones que a veces tienden a ayudar a las personas pero son invasivas inclusivas fuera de timing poco cuidadosas en este sentido aportan a la redictimización y desde el punto de vista de la salud mental son un nuevo desastre un segundo desastre por eso es tan importante ser mesurados ser cuidadosos y hacer uso de estas habilidades entrenarlas practicarlas muchas gracias María estaba poniendo en el chat también para que tengan la información de nuevo a los que se incorporan un poquito más adelante bueno teníamos algunos aportes más y comentarios y preguntas en el chat voy a intentar leer algunos de ellas no sé qué nombre es aparece el usuario como Fez dice buen día estupenda presentación agradecería poder ampliar la intervención con las personas que sufren ideas o intentos suicidas y violencia desde una atención en línea antes de que pudiera ampliar ya comentó los elementos fundamentales María antes de que pudiera ampliarlos si quiere un poquito comentar que precisamente estamos organizando un webinar muy pronto estamos por confirmar si incluso va a poder ser el próximo viernes precisamente sobre prevención de suicidio así que ahí estaríamos desarrollando el tema de manera más amplia aún así María no sé si quisieras hacer algún comentario sí bueno en cada lugar en general hay como algún dispositivo pensado respecto de prevención del suicidio hay asociaciones tanto dentro del sistema de salud como en sistemas privados tanto para estas problemáticas como que son tan frecuentes en estos últimos tiempos aumentado exponencialmente en muchas de nuestras regiones el tema del suicidio y el suicidio adolescente y las violencias que es uno de los desafíos que decíamos en esta situación de pandemia las situaciones de violencia intrafamiliar que se están generando entonces lo que en principio tenemos que saber que no estamos solos para trabajar en estas cuestiones tan complejas y difíciles saber bueno pedir consejería a los especialistas respecto de cómo sostener una comunicación telefónica con alguien que está en riesgo no es objetivo de esta ponencia como dice Carmen ahondar en esto habrá especialistas que puedan desarrollarlo más puntualmente pero nunca dejar a la persona al teléfono sin asegurarnos que pudimos hacer el máximo posible nuestro máximo posible para que esa persona pueda recibir una ayuda concreta presencial que lo saque de esa situación de riesgo lo mismo que con las cuestiones de violencias habrá que dar intervención a diferentes referentes del sistema no alcanza con una intervención en salud a veces es preciso dar intervenciones organizaciones que trabajan en derechos y ver digamos que hemos visto situaciones donde bueno han tenido que trasladar menores o mujeres en situaciones de violencia muy severas en este en pleno tiempo de pandemia bueno hay que entonces trabajar muchísimo con las redes que poseemos en cada uno de nuestros lugares que tratar de fortalecer esas redes para sentirnos con más recursos porque son situaciones que nos dejan también muy angustiados a quienes nos toca intervenir allí y y y Creo que hay dificultades para abrir el micrófono. Bueno, mientras podemos hacer un intento, si hay tiempo un poquito más adelante… ¿El micrófono apagado? ¿Yo lo tenía apagado? Le había dado la palabra a José Deltrey Irreño, ¿no se me escuchó? No, no, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, disculpen, debía detenerlo, no me di cuenta. Disculpen por la interrupción. No sé si se le puede dar la palabra a José Deltrey, por favor. Adelante, le escuchamos. Gracias. Hablo aquí de Colombia, del municipio de Tunja, Boyacá, en el departamento de Boyacá. Soy representante de la población con discapacidad mental y les agradezco toda esta serie de conferencias que nos han dictado durante este tiempo. han sido muy importantes para nuestros procesos, para la convivencia, para articular, pues, actividades, procesos. Entonces, felicitaciones a María, a Carmen, a todo el grupo de la Organización Panamericana de Salud Mental. Bueno, algo que se ha venido haciendo en los estados a través de la Convención de Naciones Unidas, hay una estrategia que es muy importante y tiene que ver con la rehabilitación basada en la comunidad. Esto ha venido creciendo y lo hemos venido entendiendo porque antes, o sea, todavía se considera como un paseo, que vamos a unos territorios, vamos a visitar unas comunidades, nos traemos las necesidades y después, ¿qué pasan las administraciones políticas como que eso se acabó? Nos olvidamos de doña María, a quien le entregamos unos recursos, a la siguiente administración ya doña María ya no existe. Entonces, yo no sé si sería conveniente comenzar a definir esta rehabilitación basada en la comunidad, para desarrollarla a través de políticas públicas que se establezcan en los estados, en los territorios, con el fin de poder conocer un poco más la situación en la que viven, por ejemplo, en los colegios, en los mismos militares, en las mismas instituciones administrativas, en las mismas redes, en las mismas... Porque normalmente, pues, vamos a visitar las poblaciones más vulnerables, digamos así. Pero en los colegios, por ejemplo, también hay mucha discriminación, sobre todo con la población con discapacidad. Entonces, me gustaría, si es muy importante, establecer políticas públicas en los entes, en los estados, qué recomendaciones nos pueden dar. Muchas gracias. Un gusto, José, saludarte. Bien, esto que dices, ¿no? Que es la accesibilidad a los recursos, las políticas públicas, las acciones de atención primaria de la salud, la rehabilitación en la comunidad, es un aspecto central para el abordaje, y como bien tú dices, tiene que estar centrado en políticas públicas sostenidas en el tiempo, porque esas ayudas, a veces parciales, que a veces se dan en el momento agudo, de una catástrofe, de un desastre, de una pandemia, que después no son sostenidas en el tiempo, que no forman parte de una política de Estado, y bueno, a veces terminan siendo iatrogélicas, ¿no? Vemos cómo, o sea, generando más daño del beneficio que intentan dar, ¿no? Vemos muchas veces, como en las emergencias y los desastres, en el momento agudo, se entrevistan a las personas, se brindan ayuda, a veces, frente a más de un interlocutor, bueno, qué se necesita, cómo se siente. Bueno, es importante saber que siempre tenemos que trabajar en función de las necesidades de las personas, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿qué ayuda puedo brindarle? ¿Qué necesita en este momento? Darle al otro lo que realmente necesita. Sí, coincido contigo, que es fundamental que estas acciones no sean aisladas, no sean desarticuladas, que tienen que formar parte de planes de largo aliento, de ayuda, de programas sostenidos en el tiempo, porque si no, los efectos se desvanecen. Muchas gracias, José, por el comentario. María, por las aclaraciones. Les voy a leer otra de las preguntas también del chat. Nos pregunta Dari Velasco, agradece la excelente presentación de María y le gustaría saber cómo prevenir el desgaste por empatía, cómo empoderar a todo el personal de salud para que hagan uso de dichas habilidades psicosociales. Bien, podríamos dar una charla completa respecto de protección de equipos, porque decíamos aquí, la guía presenta un listado de 10 sugerencias, pero podemos pensar bastante más respecto de cómo hacer que los trabajadores de la primera línea de respuesta, no solo los trabajadores de la salud, que brindan servicios a otras personas frente a fuertes demandas, frente a fuertes necesidades, cómo muchas veces quedan identificados con el padecimiento del otro, esto que es el desgaste por empatía. A ver, hay muchas líneas de trabajo, pero lo importante es crear conciencia, crear conciencia de que no somos omnipotentes frente a la tarea que hacemos, ni tampoco quedar impotentes cuando no podemos resolver todos los problemas. Esto que decía Carmen Adiero, ser humildes en el sentido de trabajar con nuestros propios problemas, revisarnos como equipo, porque muchas veces decimos, bueno, el trabajo en equipo es el sistema de apoyo fundamental, idea a la que adhiero firmemente, pero trabajar con los equipos es también trabajar al interior de los equipos con sus conflictividades, con sus resistencias, porque a veces quienes más necesitan ayuda, quienes más necesitarían hacer estos ejercicios de respiración, hacer algunas sesiones para armar una narrativa colectiva al final de una jornada, y establecer esto como una rutina más dentro de las actividades pautadas, estos ejercicios que tienen distintos nombres, de desactivación emocional, de defusing, que nos sirven para poner en palabras grupalmente, esto se puede entrenar, poner en palabras grupalmente en una narrativa común, aquello que nos ha impactado del trabajo diario, para irnos con la mochila un poco más vacía a nuestras casas, y para poder regresar a la tarea en mejores condiciones, como registrar los síntomas del estrés, del desgaste, que son progresivos. Entonces, vamos viendo como nuestros compañeros, como decimos habitualmente, se van quemando a veces con la tarea si no registran los efectos de la tarea en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestros vínculos interpersonales. Es importante, por un lado, que haya programas en las instituciones para detectar estos signos del estrés y ayudar a los trabajadores a poder lidiar con el desgaste de la tarea. Y es importante también, a nivel singular y a nivel de los equipos, que cada uno sepa que existen una cantidad de recursos que son muy potentes realmente para hacer frente al estrés. Ambas cuestiones, lo institucional, digamos, los programas de apoyo y las habilidades, los recursos para lidiar con el estrés, se potencian entre sí. Porque no solamente se trata de que, bueno, la institución me cuide, sino también de poder tener registro de que necesito cuidarme, parar, plantear cuáles son mis límites. Entonces, bien, es un tema complejo, podríamos justamente, para responder a esto, hacer toda una presentación acerca del cuidado de los equipos, ¿no? Pero la solidaridad al interior de los equipos, también el tema de la camaradería, del apoyo entre pares, fomentar esto a través de diferentes actividades, de fortalecernos como equipo, es clave para no desgastarnos tanto. Hay muchos recursos, hay mucho para hacer al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. No me había dado cuenta y se nos está realmente acabando el tiempo, ya hemos sobrepasado un poco el tiempo que tenemos normalmente establecido. Así que yo quisiera desde luego agradecer muchísimo a María por la presentación tan clara, por esa manera tan sencilla y tan, digamos, tan cercana con la que nos cuenta y nos aclara todas estas dudas. María, no sé si quisieras decir alguna última palabra antes de que cerremos. Agradecerles, recordarles nuevamente, bueno, lo valioso de la tarea de cada quien, que se cuiden, y bueno, sigamos acompañándonos de las maneras posibles, ¿no? Porque de alguna manera, si estoy aquí también es porque hemos hecho en estos días equipo con Carmen y yo me siento cómoda y me estresa menos saber que si tengo alguna dificultad técnica, vamos a estar ahí auxiliándonos. Y un poco esto que estoy contando en lo micro, un poco también de eso se trata, ¿no? De saber que nuestros maestros, nuestros alumnos, nuestros compañeros están del otro lado y podemos hacer una red afectiva que es tan importante en estos momentos. Sabemos que la deprivación de los lazos sociales tiene consecuencias y un impacto enorme en las personas, más que otras deprivaciones. Entonces tenemos que encontrar la manera de hacer lazos afectivos que nos sostengan en este tiempo, ¿no? Para enfermarnos menos. Hay probadas investigaciones de que la deprivación del lazo social y de las demostraciones de afecto genera alteraciones en el sistema inmunitario. Fíjense qué fuerte todo esto. Por eso, digamos, es importante cuidarnos y encontrar las maneras de estar cerca, de estar próximos, de estar disponibles. Bueno, mucha suerte a cada uno en la tarea y, bueno, buenas prácticas. Muchísimas gracias, María. Estamos cada vez intentando impulsar más que en realidad la recomendación a nivel de salud pública es el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, a pesar de que nosotros mismos, desde incluso la OMS, se estableció el distanciamiento social, ¿verdad?, como ese término, pero es importante esta connotación, ¿no?, de la diferencia. Así que muchas gracias también por puntualizar ese aspecto tan importante. Ahora ya sí nos despedimos. Recordarles que cada viernes seguimos con la serie de los webinarios. Les va a estar llegando un correo, ya que se han registrado con la grabación y la presentación también de María y otros recursos en la página web que le hemos compartido en el chat y que tienen ahora mismo delante en la pantalla. Pueden acceder a otras informaciones y van a tener la información acerca de los próximos webinarios, etc. Si tienen interés en compartir alguna experiencia sobre la temática de salud mental y apoyo psicosocial en COVID, como les he puesto en el chat, pueden contactarnos a Andrea Bruni y a mí misma, Carmen Martínez, que vamos organizando esta serie de webinarios y con gusto seguiremos colaborando con todo el equipo regional de respuesta y con otros equipos y sin más agradecerles y espero que tengan muy buen fin de semana y que se cuiden mucho. Muchas gracias. Gracias.